Su sólida experiencia en política y su cercanía con los electores son sus principales armas para devolver el poder al partido socialista portugués en las elecciones legislativas. Antonio Luis Santos de Acosta asume su mayor reto en las dos últimas décadas. Tras pasar por varios ministerios en gabinetes socialistas y por la alcaldía de Lisboa, Acosta promete cambios radicales si llega al poder. Una ruptura necesaria para desmarcarse tanto de la coalición de centro-derecha que lidera Pasos Coelho como de José Sócrates. Primer ministro socialista en prisión domiciliaria por sospechas de corrupción. El sentimiento generalizado en el país, lo que oigo todos los días en la calle, es lo mismo que lo que ustedes escuchan a diario. Hay un gran deseo de cambio y el 4 de octubre tendrá lugar un cambio serio en Portugal. Su popularidad aumentó significativamente tras su exitoso periodo como alcalde de Lisboa, cargo que ejerció desde 2007 hasta este año, aunque no ha despegado tanto como hacía presagiar el desgaste público que ha sufrido Pasos Coelho por los años del rescate financiero. Afiliado al Partido Socialista desde los 14 años, licenciado en Derecho y con una posgraduación en Estudios Europeos, además de ocupar varios ministerios en su país, fue también vicepresidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2005. Ferviente defensor de una alternativa a la austeridad, aboga por una tercera vía que no pase ni por la sumisión a Europa ni por un escenario de enfrentamiento a la griega. En 2014, tras la victoria socialista en las europeas, desbancó a Antonio José Seguro en unas primarias con un aplastante 68% de los apoyos y fue designado candidato del partido a las elecciones con el apoyo del ex primer ministro Sócrates. La detención de este último, acusado de corrupción y blanqueo de dinero dos días después, supuso un auténtico seísmo para los socialistas y marcó el principio de la estrategia de distanciamiento y renovación que Costa ha seguido durante la campaña. Su partido quería aquí a la Troika. De hecho, tengo aquí unas declaraciones suyas asegurando, lleno de satisfacción, que la Troika estaba aquí porque ustedes lo habían solicitado. A hijado político de dos varones del socialismo luso, Antonio Guterres y el expresidente George Sampaio, su imagen pública es una de las mejor valoradas por los portugueses.